Vino un movimiento de Dios que sigue en Dios Viene el cambio de Dios, alaba la vida de Dios Viene el cambio Los otros que vi, cuando miré para el techo vi los planos Vimos los planos, vi los planos A un plan de Dios que Dios va a dar la finanza para llevarlo a cambio Hay un menado de Dios que es el mundo Y la sanción de Dios Dios va a honrar la fidelidad Dios va a honrar la fidelidad de esta iglesia Alaba, hasta aquí, cabrón A la victoria de los pueblos tamizas que he pasado en el pueblo Riendo por los tamizas que vamos a enfrentar los días de 20 años Alaba, hasta aquí, haciendo una opción poderosa Estoy medio asustado porque estoy medio tranquilo Y me voy a recortar Porque el nombre de Jesús Alaba, hasta aquí, cabrón Donde Dios levantará mucho de las manos Donde nadie cree que tú no tienes nada que darle Porque hay gente que el hombre lo menosprecia Pero Jehová lo está mirando Hay gente que lo mira por encima del hombro Pero Jehová te está mirando Yo quiero que tú sepas que Jehová te está mirando Y que tú entiendas que esto no es cuestión de hombre Esto es cuestión de Dios ¡Uf! Alaba, salmos Es que ahora la iglesia hay, poniendo la mano Si es tan amable, ¡cozase de la mano! Que está el frente, que está por ahí Porque estamos aquí Dios se que viene una opción poderosa de Dios Alaba, salme Ar up, salme Arено, ay, espíritu santo Lo digo, mueve, trárate, crimes y go Internal Como solamente tú lo sabes hacer, Jehová Tú no dependes de que yo haga, yo diga, tú eres el que te mueve, Señor, manifiesta tu gloria, manifiesta tu comer en esta noche, avergüenza al diablo, avergüenza a los imperadores, vos no le aduces a la infección del predicador, tú estás aquí, Señor, y el rap de aquí en esta noche no es el predicador, el rap de aquí en esta noche sigue siendo tú. ¡Wow! ¡Seguimos! ¡Está basado! Es cierto momento terrible, Dios. ¡Wow! ¡Allá va la gloria! Si el diablo te hizo la guerra en el 2012, prepárate, porque Dios te estaba provocando esa valla, Dios te estaba promocionando. ¡Wow! ¡Azóta del enfermino, se va ahora! ¡En el nombre de Jesús! ¡En el nombre de Jesús! ¡Azóta del enfermino, se va! ¡Ahora! ¡Y es! ¡Y es! ¡Basta! Y entre la cuadraña de la mano a Dios ahí. ¡Azóta del enfermino, se va ahora! 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 ¡Sopla! Ahí está Dios, ahí está Dios. Adore la gloria, adore la gloria. Adore la gloria. Su rima, porque caiga el soco aquí. Arriba, fuego de Dios. Hay un fuego que no hay Dios, que te va a poder ganar. Chama, come de rollo, porque hay una cámara como fuego. kilia, ahora impulso. Compete, confía con Dios, pero ahí no se para como Dios tienen razón de su nombre, Jesús representa bandas a Dios, la iglesia parabanda a Dios, la iglesia parabanda a Dios, se va, la iglesia lenta, se va, la iglesia Lenta, se va, La iglesia que vive en santidad se va, la iglesia que tenga aceite se va, en la iglesia que tenga un círculo del santo. La iglesia que vive en santidad se va, 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 la iglesia que vive en santidad. La iglesia que vive en santidad se va, 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 la iglesia